Cuando hablamos un poquito de esto, podemos identificarnos muchísimo. Creo que esto es una de las cosas que a mí fue como que me dio unas cachetadas cuando yo leí este libro y estaba yo bien metido en el empleo y me estaba hablando, pero muy de frente este libro para poder entender en dónde estaba y qué futuro me esperaba si seguía haciendo lo mismo. Entonces, les invitamos a todos los presentes que puedan interactuar cómo usted se siente, cómo se puede identificar con este libro, con esta historia, con lo que estamos aprendiendo, porque lo que se trata es que al finalizar esta masterclass nos llevemos un contenido, un contenido que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos haga tomar la decisión de no quedarnos como Bruno, conformes con el trabajo que tenemos, con lo que estamos ganando. O con lo que pensamos que eso va a ser ya lo máximo. ¿Qué pasa si ahorita?